Después de tres décadas, el monarca prescinde de su mano derecha en los asuntos de la Casa Real. En medio del caos que alerta a Zarzuela, desde la Casa Real, a través de un comunicado anunciaron el pasado 19 de enero que el rey Felipe, 55 años, había decidido prescindir de Jaime Alfonsín, 67 años, como jefe de la Casa Real, nombrando a Camilo Villarino como su sucesor. La mano derecha de su majestad seguirá pendiente de los asuntos reales, al ser quien juegue un papel importante en el futuro reinado de la princesa Leonor, 18 años. Es el deseo del monarca continuar contando con el apoyo incondicional, y con el valioso y leal consejo del exjefe de la Casa de su Majestad. Por lo que fue nombrado como consejero privado debido a que durante las últimas tres décadas estuvo junto al rey Felipe, por lo que se transformó en una de sus personas más cercanas y en quien más confía. Tanto es así que, según Federico Jiménez Losantos, aseguró que es parte de la familia. Jaime Alfonsín, la mano derecha del rey Felipe, se enorgullece de la princesa Leonor. Tras la destitución de Jaime Alfonsín por la contratación de Camilo Villarino para mejorar la imagen de la princesa Leonor y la familia real, muchos medios debatieron el motivo por el que se había decidido apartarlo de su cargo. Siendo Federico Jiménez Losantos quien desveló el secreto al confirmar que se trató de su jubilación, no le han echado en absoluto. Ha cumplido 67 años, y a los 65 le dijo al rey que quería jubilarse porque tiene familia que apenas ve. El locutor en Es la mañana de la crónica rosa aseguró que Jaime Alfonsín es quien logró que Felipe haya sacado a la corona del fango tras las polémicas del rey Juan Carlos, Sin embargo, más allá de todo su esfuerzo y dedicación por la casa real es el momento de dar un paso al costado, pero sin lamentos, ya que, para el ex jefe, el presente y futuro de la princesa Leonor lo llena de orgullo, puesto que, Alfonsín ha estado 29 años y medio con el príncipe, ahora rey. Ha visto nacer a la infanta y a la princesa. Para él es la culminación de toda una vida dedicada a la corona. Para Jaime Alfonsín la mayoría de edad de la princesa Leonor significó un antes y un después en su carrera, tal como Federico Jiménez Losantos lo detalló al contar lo que pasó el 12 de octubre en el desfile de las Fuerzas Armadas ante la atenta mirada de su majestad. Ella está impresionante, se queda todo el mundo atónito. Pues hay una foto en la que se ve al rey, y la princesa llevar la corona a los caídos. Detrás están Sánchez y Alfonsín, y el primero está como si hubiera desayunado vinagre y tuviera acidez, pero Alfonsín está como si estuviera casando a su hija. Para él es la culminación de toda una vida dedicada a la corona. Tenemos una heredera maravillosa. ¿Quién es Jaime Alfonsín? Jaime Alfonsín es un jurista que entre 1995 y 2014 cumplió su labor como jefe de la secretaría de su Alteza Real el Príncipe de Asturias. Tras la proclamación del rey Felipe se transformó en jefe de la casa de su majestad el rey.